Hola, soy Leonardo, mi vida, como dice Rodrigo, condenado Rodrigo, gracias a él, estoy en Plático Mígeno del Cordado, soy comerciante, tengo varios negocios que han sido exitosos y ese es el problema principal de esta gente que no nos quiere, no quieren ver a gente de Nicoló o de como me miro, que seamos triunfadores. Comparto lo que comentó el caballero, tiene una buena carta de presentación, su foto, el problema de nosotros es no dejemos de seguir educando a nuestros hijos a hablar español porque ese es el problema principal que tenemos en toda la comunidad, yo en mi personal me da tristeza ver jóvenes y jovencitas con mi mismo color, mis mismas descendencias de padres, que no hablen español, me da tristeza porque por eso estamos perdiendo todas las batallas. Bueno, igual tengo una organización no lucrativa de deportes que ese es algo también que nos están atacando porque nuestra organización es la más, da más frutos de todo lo que es el baile. Nuestra organización es Merced Soquerecare, Alvin Merced. Este año lo que les da mucho coraje, hay otras organizaciones de anglojajones que no hacen lo que nosotros hacemos. Hemos mandado seis niños este año, seis niños a jugar para la NRS, tenemos dos niños jugando con el primer equipo, tenemos otro niño jugando para la selección nacional y lo más importante para nosotros, de 50 niños graduados este año, 50 siguen con sus estudios. 45 niños tienen décadas estudiantiles de un 60 a 100%. Eso es lo que nosotros hacemos en Merced Soquerecare y que muchas otras organizaciones no lo pueden hacer. También he estado en varias juntas, yo estudio un poquito, yo estoy estudiando, estoy mirando sus modos, cómo se habla, qué es lo que necesitamos. Yo he sido una persona analítica de por qué nuestros movimientos no llegan, por qué nuestros movimientos siempre se quedan abajo, por qué siempre es muy fácil cuando nos atacan terminar con nosotros. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente muchas veces o muchos grupos de nuestros movimientos no hacemos lo que este país requiere, organizarnos y sacar con nosotros. Yo, platicando con los miembros, estamos haciendo una o dos organizaciones más, bueno, una organización, pero con fines diferentes. tenemos el apruebo de la 501c3 non-profit hasta Latino Leadership Roundtable of Merced County. Esta organización, ponemos a lo mismo, nos da el privilegio y la aceptación legalmente de reunirnos, de hacer banquetes, de hacer lo que nosotros querramos bajo la ley, bajo lo que es importante. Ahora, esta organización igual puede recibir fondos, puede recibir ayudas de quien sea y es para que los, digamos, denuncie de impuestos. Esto es algo para mí en lo personal muy importante porque con eso empecé el club de deporte para niños. Lo mío es el enfoque de mí es los jóvenes porque en el futuro ellos son los que lo van a cambiar. Bien o mal, ellos son los encargados. Entonces, tenemos ya aprobada nuestra non-profit, pero también, ¿cuál es el problema de nosotros? Nosotros endorzamos compañeros, amigos. La diferencia, digamos, de otras organizaciones es, ok, el comité de policía hace endorse a Mr. Williams y le da a quien le da a favor para su campaña. Nosotros no tenemos esa facilidad. Y ahí son las ventajas de los grupos que nos juntamos. Pensando, digamos, pensando los compañeros de la Mesa Redonda, hicimos también nuestro PAC. Nuestro PAC es un comité político, para recibir fondos. En este caso, Esmeralda Soria nos pide ayuda. Ahorita ya vamos a poder recibir que necesitas ayuda. Caballero, X, X. Ellos tienen la facilidad de dar donaciones o dar contribuciones, pero si no tenemos estas organizaciones, no lo pueden hacer. Entonces, ahora cualquier persona, cualquier comercial puede dar sus donaciones al PAC o a la non-profit. ¿Cuál es la diferencia? El PAC es en novedades de recibe de impuestos. Esto es político. Esto, el PAC puede hacer endorse y puede ayudar a los candidatos si hay fondos. La non-profit no puede hacer endorse. Pero sí puede recibir fondos y esos fondos sí pueden ser de recibe de impuestos.